Música Si querés ingresar a la Universidad Pública Gratuita en Santa Cruz, podés inscribirte del 7 al 11 de agosto. Y si ya sos alumno y tenés que inscribirte en las materias, también lo haces en esa fecha, del 7 al 11 de agosto. No pierdas la oportunidad de mejorar tu futuro. Te esperamos. Música